Hola amigas, bienvenidos a este canal, este es mi primer video en este canal y bueno, primeramente quise hacer este video para presentarme yo me llamo Erika, Erika García yo vivo aquí en Aguascalientes y actualmente estoy casada tengo tres hijos y es una niña de 5 años, un niño de 3 y el bebé más chiquito tiene un año y yo tengo 27 años y pues me dedico a ser ama de casa y bueno, pues como a mí me gusta mucho esto de los vlogs, las rutinas, videos de mis piezas, recetas y todo eso bueno, ya tengo mucho tiempo queriendo abrir el canal de hecho ya había abierto otro pero pues no había subido ningún video entonces bueno, ya que me decidí bueno, quise hacer este video principalmente para presentarme con ustedes ya este, en el próximo video será de alguna rutina que tenga yo aquí en la casa con los niños, recetas, cosas así ya ustedes van a ir viendo y espero que me apoyen suscribiéndose, dándole like y que me comenten qué les pareció, si les agrada o no o qué les gustaría ver y pues también este, para que si les gusta este tipo de contenido pues aquí lo van a encontrar en el canal entonces, bueno, este yo nada más los invito a que se suscriban a que me comenten ahí qué es lo que, cómo les pareció y todo eso y pues para que me vayan conociendo un poquito más este, y bueno, ya este con el tiempo vamos a ir este pues sí, haciendo plática y todo eso y a ustedes me van a me van a decir qué tal, qué les pareció entonces, bueno les digo ya, el próximo video va a ser el oficial este, espérenlo en estos días lo subo entonces, bueno espero que me apoyen y pues nos vemos Bye